hola gente cómo están bienvenidos a mi canal que se imaginan 240 en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y qué vamos a hacer en este día tan maravilloso que hay más flores que florín pues día vamos a hacer cómo hacer una trampa dos para cazar mobs mobs o sí sí mobs una trampa para cazar mobs como es eso pues vamos a poner 12 de piedra y aquí lejos vamos a poner una dos de piedra así que vamos a quitar esto hasta 3 de profundidad así quedaría y hay que rellenar todo esto hay que quitar todo esto perdón excuse me y vamos a poner esto aquí no no quitamos 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 hasta llegar al final vale así quedaría ahí ahí está y después que hayan hecho esto lo que van a hacer es desde aquí van a poner van a buscar ganchos van a poner en las piedras y después al mismo al al otro lado también van a poner van a poner trampillas también y así quedaría pero van a buscar hilo vamos a buscar el hilo el hilo donde está aquí el hilo no lo encuentro y es mío y lo desapareciste eso que hoy va a ser un corte y va a ser un corte después van a poner el hilo digo aquí van a poner el hilo en los ganchos espete 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 que yo soy un novio en esto a ver ciérrate aquí van a poner el hilo aquí van a poner el hilo y aquí van a poner el hilo así que vamos a poner el hilo bueno que se comunique que me importa el hilo ahí está ahí está y ahora creo que me va a salir mar dios mío van a poner restón aquí al lado de este igual aquí y quedaría la trampa de mods así que el mod va caminando por aquí la 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 y aquí se queda atrapado y no puede salir aquí si quieren poner lava o puedes hacer una granja de mods y eso es todo ahora no puedo salir xd y bueno espero que les haya gustado suscríbase darle like a mi canal y nos vemos en otro vídeo